Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Entrevista? Mi nombre es Carmen Martínez, les saludo con mucho gusto y les comparto que estamos el día de hoy con el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Un saludo a todos los de Zona Franca. Gracias. Y muy contento, muy muy contento ya en estos 100 primeros días que llevamos. ¿Por qué? Porque han sido 100 días de retos, sin duda alguna. No de altas y bajas, una baja que fue prácticamente del 10 de octubre a ya finales de noviembre, por cómo encontramos la situación en la presidencia. Y después ya puras altas porque estamos trabajando mucho, porque sabemos cómo trabajar, estamos comprometidos y la ciudadanía está reaccionando muy favorablemente y contenta de lo que estamos haciendo. Alcalde, pues justamente platicando un poquito de las altas y de los resultados que se han dado en estos 100 días, ¿cuáles han sido los aspectos más importantes? Generalmente tras la pandemia y las condiciones que se están dando en el estado y siendo San Miguel de Allende también uno de los principales estados con atracción turística, me imagino que la economía es un aspecto muy importante para el municipio. ¿Qué se ha ido trabajando en este sentido? ¿Qué resultados se han logrado ya en 100 días? Sí, sin duda alguna, San Miguel de Allende fue uno de los municipios que más se vio afectado por la pandemia. El 83% del Producto Interno Bruto de San Miguel de Allende depende directamente del turismo, el resto es ganadería, industria y agricultura. Entonces, pues ese es el tamaño del reto, la recuperación económica, sin duda alguna. La recuperación económica ha acaparado casi toda nuestra concentración y hemos estado trabajando mucho en ello. Lo primero que hicimos nosotros es planear una estrategia de turismo 2022 con muchos alcances, que es muy bien planeada y que recupere los festivales culturales, las actividades culturales en San Miguel de Allende, pero sobre todo que generen una derrama económica importante. Tiene que ir de la mano, ¿por qué? Porque es una recuperación económica, insisto, y así es como hay que verlo. Y también, bueno, la atracción de inversiones ha sido importante en estos 100 días. Quiero decirte que en tan solo 100 días nos hemos convertido en el municipio número uno del estado, en atracción extranjera hacia nuestro parque industrial, que le llamamos polígono empresarial, y que se encuentra a 10 kilómetros de la zona urbana, que no contamina en lo absoluto lo que es la ciudad, la imagen urbana, nuestra zona patrimonio de la humanidad. Cerramos una inversión de 250 millones de dólares con la empresa japonesa Fujita, y también acuerdos con el gobierno de Francia para poder obtener tecnología de punta en materia hídrica para que el organismo administrador de agua potable en San Miguel de Allende pueda tener acceso a esa tecnología a costos bajos y que podamos eficientar la redistribución del agua. También tuvimos una plática de acuerdos con el gobierno de Italia, sobre todo con la Cámara de Comercio italiana, que encabeza Lorenzo Biannelli, los cuales, bueno, están a punto de iniciar una incubadora de empresas y una start-up, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque le das la oportunidad a todos los jóvenes de Guanajuato a ir a San Miguel de Allende, presentar sus proyectos y que en la incubadora los ayuden a que los desarrollen, y ya una vez que estén desarrollados en idea, puedan pasar a la start-up, donde van a estar observados por empresarios italianos, para que todo el proyecto que sea viable, bueno, reciba financiamiento a través de sociedades o a través de la compra misma de ese proyecto. Y todo eso se traduce en derrama económica. Entonces, contentos en todos los sentidos de cómo fue este arranque y con las promociones que hemos podido hacer, con los recursos escasos que teníamos al 31 de diciembre, bueno, las promociones de San Miguel de Allende, que nos dieron ya en toda lo que es la fecha vacacional de año nuevo, Navidad y Año Nuevo, pues logramos obtener un 93% de ocupación hotelera, lo cual muestra una, pareciera que era el renacer o el resurgimiento turístico en San Miguel de Allende, sin embargo, hay que ser moderados en cómo interpretamos esto. Son fechas muy importantes para todos los mexicanos. San Miguel de Allende es un centro turístico que en estas fechas, pues, es muy interesante y que se coloca como una de las principales opciones para los mexicanos. Entonces, no perder el rumbo y pensar que ya el tema turístico está del otro lado. Sin embargo, acabamos de presentar también lo que es la nueva campaña publicitaria y la estrategia de turismo 2022. El lanzamiento de la campaña a nivel nacional y a nivel mundial se titula Gracias a San Miguel por hacer latir a México, porque así sentimos y así veo a San Miguel en esta ocasión. San Miguel ya no es únicamente el corazón de México. San Miguel de Allende ya no puede estar estático y contento con lo que ha logrado. Tenemos que ir mucho más allá y promover mucho más allá nuestra cultura, nuestras tradiciones y a través de todo eso ser la ciudad turística que haga latir a México en materia de turismo. Oiga, alcalde, es muy importante también en el tema turístico hablar de paso, pues, del tema de seguridad, ¿no? ¿Qué acciones están haciendo en San Miguel de Allende? Estando en un contexto donde, bueno, Guanajuato ha sobresalido, por desgracia, en tema de homicidios dolosos, ¿no? En este incremento que, bueno, vemos que en estos 2021 ya las autoridades están diciendo que va a la baja. Sin embargo, bueno, en 2022, perdón, va a la baja. En San Miguel de Allende, ¿qué se está haciendo justamente para poder controlar el tema de seguridad y para poder invitar a los turistas a que lleguen y estén tranquilos en este municipio? Así es, importantísimo ese tema. Yo soy, y lo he dicho a los alcaldes, tenemos que trabajar mucho en este tema. Los alcaldes no podemos dejarle el tema de seguridad únicamente al secretario de Seguridad Pública ni al fiscal Carlos Amarripa. Los alcaldes tenemos que hacer lo nuestro, poner y crear las estrategias de prevención del delito. Eso es muy importante. Nosotros recibimos un cuerpo de seguridad sumamente disminuido, únicamente 170 policías. De esos 170, 50 eran de escritorio. Entonces, el resto, divídelo en tres turnos y te deja, pues, realmente la idea de por qué los índices delictivos en San Miguel de Allende se dispararon. La primera vez que yo fui alcalde, el mes que más tuvimos, por ejemplo, homicidios dolosos, fue en el año 2014, que no superaron los 30 homicidios dolosos. En el 2019 hubo más de 160 homicidios dolosos en San Miguel de Allende. ¿Cómo te explicas el aumento en este tipo de delito en escasos cinco años? Entonces, la única explicación es cero políticas de prevención y cero concentración por parte de los que tenían a cargo el municipio en el tema seguridad. Entonces, lo primero que hicimos nosotros es, lo más importante, estrechar relaciones. Claro, que es muy importante porque además, o sea, la relación entre partidos políticos. Es lo básico, lo básico. Y un alcalde tiene la obligación de generar las mejores relaciones con el gobierno del Estado y con el gobierno federal. Si bien yo no soy del mismo partido... Ni en el Estado ni en el Estado. Exactamente. De muchos funcionarios públicos, sí soy amigo de muchos. Y sí soy buen compañero de muchos también. Yo trabajo de la mano y soy impulsor de las políticas del gobernador Diego Sinué. También soy yo una persona que constantemente está en comunicación con Álvaro Cabeza de Vaca, secretario, el maestro Álvaro Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del Estado. Y eso hace que, pues, también ellos tengan un interés en el municipio más allá del que la ley y la ética les exige. Si tienes buena relación, por supuesto que te escuchan más, por supuesto que te apoyan más allá de lo que, insisto, deben hacerlo. También hemos estrechado relaciones con el licenciado Carlos Amarripa, fiscal general aquí del Estado. Entonces, pues, entre los tres hemos hecho buenos esfuerzos para que los índices delictivos de San Miguel de Allende vayan a la baja. Nosotros cerramos al 31 de enero ya con unos indicadores que esperamos estén marcando la pauta de cómo se puede comportar el primer semestre en materia de seguridad San Miguel de Allende. Bajamos en homicidios dolosos, bajamos en robo a casa habitación, bajamos el robo a transeúnte y el robo a automóviles. Falta mucho. Sí hubo una disminución, me hubiera gustado que fuera mayor. Fue de entre 15 y el 17% únicamente, pero vamos por el buen camino. ¿Y qué pasará en el tema, por ejemplo, del número de oficiales que tendrá la policía? ¿Cuál es la expectativa para hacerla crecer en este 2022 y en lo que resta de la administración? Así es. Nosotros encontramos una administración quebrada, sin recursos, ni siquiera hubo una entrega-recepción y el 10 de octubre nos dimos cuenta que lo único que teníamos era una deuda de más de 180 millones de pesos a unas tasas que parecían de agiotistas y no teníamos flujo para cumplir con todos los compromisos al 31 de diciembre. Afortunadamente, las participaciones federales, las participaciones estatales y los ahorros que se pudieron generar por todos los despidos que generó malintencionados la administración saliente y una buena administración por parte de nosotros, logramos evitar el colapso de los servicios públicos. Dentro de esos servicios públicos tienes la seguridad. Entonces, teniendo un cuerpo policíaco disminuido, solo 170 elementos, y teniendo unas finanzas totalmente aniquiladas, pues estás ahí en un campo donde no puedes moverte hacia ningún lado. Ahorita, las acciones que estamos teniendo en este momento es volver a recuperar todas las herramientas que necesita nuestra policía, como autos, como armamento, como material protector de los mismos elementos. Paso número dos es seguir recaudando bien, como vamos hasta ahorita, para una vez que tengamos las finanzas suficientes, podamos anunciar que ya va a ser muy pronto un incremento directo al salario de los policías que nos va a colocar en el municipio que más les paga a los policías de todo el Estado. También está dentro de los planes mejorar los seguros de vida que tienen. Ahorita nos encontramos con un San Miguel de Allende que solamente tienen un seguro de vida de 100 mil pesos los policías. Entonces, tú encuentras a un joven que está recién casado, que tiene la vocación de ser policía, lo invitas, lo reclutas para que sea policía y te va a decir cuánto me vas a pagar porque mi esposa está embarazada y ya tengo una nena o un nene. Y le dices, te voy a pagar 12 mil 500 pesos, oye, ¿y mi seguro de vida? 100 mil. Pues no va a venir, no va a ser exitoso el programa de reclutamiento. Entonces, tenemos nosotros que estarle pagando a nuestros policías mínimo, pero mínimo de 18 a 20 mil pesos. Y vamos a anunciar un seguro de vida muy pronto para todos nuestros policías de por lo menos 5 millones de pesos si caen en el cumplimiento de su deber, protegiendo a algún sanmiguelense. Y eso nos va a situar como un seguro de vida de los más altos de todo el país y sin duda el más alto en todo el centro de la República. Entonces, un seguro de vida fuerte, sólido, un salario fuerte, sólido, van a hacer que San Miguel de Allende tenga muchas peticiones de entrevistas para contrataciones de todos aquellos que traen la vocación de ser policía o de buenos policías que no están bien pagados en otros municipios, van a venir a San Miguel de Allende a trabajar y ayudarnos a construir, sin duda alguna, lo que será la mejor versión de San Miguel de Allende en la historia. Alcalde, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Al contrario. Te deseo muchísima suerte en el resto de la administración. Muchas gracias. Ojalá pronto nos visite en un momento para platicar cómo vamos. Cuando quieran. De hecho, yo me voy a poner aquí de acuerdo con todos ustedes. Perfecto. Para que a ver si por lo menos una vez al mes podemos estar en entrevistas aquí con Zona Franca. Y bueno, decirles que los esperamos en San Miguel de Allende con los brazos abiertos y que estamos trabajando fuertemente de la mano del gobierno del estado y con estrategias emanadas del municipio también para, insisto, tener el mejor San Miguel de Allende que hayamos visto nunca antes y agradecerle a los sanmiguelenses, pero sobre todo a San Miguel de Allende, por hacer la tira a México. Gracias, alcalde. Gracias. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y les invito a que nos lean en zonafranca.mx.